¿Cómo te vas con él? Ya que llena la foto Con los que se va ¿Dónde estuvimos hace siete días? Reviamos bailando un barco Como una persona puede cambiar Tanto en relación común Pues que llorar por ratos Y decirte algo ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y no una disculpa A ver si una de ellas Viendome de frente puedes contestar Que había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente que se te nota la piel Tiene el rastro de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Tiene el rastro de ayer Por eso me parece que me cuesta no te atreves a mirarme sin culpa Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Y si tú preferiste hacer mi cama a la suya Y si tú preferiste hacer mi cama a la suya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.